LBA, Radio Cristiana, es una estación carismática católica que promueve la formación espiritual y el desarrollo humano de la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos y el mundo entero, a través de los medios virtuales y de las diferentes plataformas electrónicas, con el fin de llevar más fieles a los pies de Cristo Jesús.